¡Ey! ¿Qué? Y después de esto Iremos también a conseguir A Raichu de Alola Y con esto, pues bueno Sumaremos dos Pokémon más A la colección, podríamos decir A nuestra caja de Pokémon Dos Pokémon que solo se pueden conseguir Con este método O con el Go Park, supongo Tenemos aquí a Maruak de Alola ¿Vale? Pokémon Fuego, Fantasma o Fantasma o Fuego? No sé cuál es el primer tipo, pero da igual Fuego, Fantasma o Fantasma, Fuego, ahí está Fuego, Fantasma Maruak de Alola Vale, es un Pokémon que mola bastante, la verdad Y... Si te apetece intercambiar alguno más No dudes en venir a verme Ah, puedo intercambiar más Hostia, ¿pero esto pasa con el resto de Pokémon de Alola? Ah, no sé, aquí me pierdo un poco Bueno, como he estado leveando Lo que hice fue Pues poner diferentes Pokémon, ¿vale? Para no levear a este equipo Pero sí dejé a Mr. Mai Y veis que Mr. Mai, pues Creo que tiene algo más de nivel Que la última vez está ya a nivel 41 Que es un nivel ya bastante más interesante Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a Ciudad Zafrán Y vamos a conseguir a Raicholola, ¿vale? Vamos a conseguir estos dos Pokémon en forma Lola Y después ya continuaremos con el evento de Silphesia Tendría que haber hecho esto antes, quizá Pero bueno, casi Casi me voy a hacer a Carmin Quizá no tendría que haber hecho esto antes Pero bueno, ahora ya está Lo hacemos antes de continuar con el evento de Silphesia Y fuera Evento de Silphesia que, bueno, no va a ser demasiado fácil, ¿eh? No tiene pinta de ser... Al menos, no Ni fácil ni corto Vamos a ver... ¿Quién me cambiaba aquí a Raichu? ¿Tú me cambias a Raichu? Sí ¿Tú me cambias a Raichu? Es un Raichu a nivel 3, vale Es un Pikachu Es un Pikachu que con piedra a trueno ya sabéis que puede evolucionar a cualquier nivel Y a nivel 3 este Raichu lo vamos a cambiar por ese Raichu a Lola Que es tipo eléctrico psíquico Vale, es un doble tipo bastante bastante interesante, la verdad Y si el Pikachu este inicial no estuviese tan roto Quizá pondría a Raichu a Lola de cara a tener un equipo mejor Pero claro, si pusiese a Raichu a Lola tendría ahí el tipo psíquico Quizá a Lola lo metería por otro lado, ¿no? En vez de con... En vez de con Mr. Mike incluso nos quedaríamos sin tipo a Lola, ¿no? Realmente en el equipo En fin, da igual ¿Qué ha dicho? A ver, a ver, a ver ¿Me cambias mi Raichu a Lola por lo que canto? Puede seguir cambiando No sé si esto pasa con el resto Supongo que sí No sabía esto hasta que me lo ha dicho Eh, Marowak En fin Hasta que me lo ha dicho el tío del Marowak En fin Me ha dicho algo de una MT No he leído lo que ha dicho de la MT Igual es que me ha dicho que no puede aprender ataques Pero sí por MT No lo sé Supongo que ese Raichu Bueno, Raichu realmente es un Pokémon que evoluciona por Piedra de Trueno También en a Lola Así que sí Supongo que solo puede aprender ataques por MT Vale Supongo que eso es lo que me ha dicho Y no otra cosa Vamos a subir, ¿vale? El primer piso lo habíamos visto ya entero Creo que este segundo También realmente Sí, este segundo piso me suena que lo hemos visto también Vamos a ir avanzando por aquí, por los pisos Porque ahora mismo estoy bastante perdido Este evento no es fácil, ¿vale? No es fácil Sobre todo el tema de los teletransportes y tal Es un poco chungo Vale, aquí hemos estado Creo que no Hola, quiero luchar contigo, joder Vale, evidentemente tenemos al equipo curado Y vamos con Mr. Mime Que es el que menos nivel tiene Y que además ahora tiene más nivel todavía, ¿no? Porque como te digo He estado leveándolo fuera de cámaras Para levear a Q1 Pues he aprovechado también Y he leveado a Mr. Mime Nivel 41 Nuestros Pokémon están abajo de nivel Así que Mr. Mime De un Psíquico Los va a reventar a todos Ahí va Psíquico para Koffing Y Koffing cada golpe Vale, correcto ¿Qué más me sacas? Vamos a ver qué más nos saca Otro Koffing Unicans Ojo, me va a sacar Electro Voy a seguir con Mr. Mime Electro es un Pokémon rapidísimo Pero... Le sacamos 8 niveles Somos más rápidos, ¿no? No, no somos más rápidos, tío Electro es demasiado rápido, tío Me hace Impact Trueno Que es neutro Y Mr. Mime tiene muy buenas defensas especiales Y de un Psíquico revienta a Electro Vale, bien, correcto Electro ha llegado a golpear Pero bueno, no ha sido nada importante Pero ¿Quién eres tú? Yo soy el que se ha colado, crack ¿No estabas diciendo que vayamos sospechoso? Pues soy yo ¿Papelera? ¿Algo? No, no hay nada Ahí hay un tío ¿Qué hace ese tío ahí mirando a la pared? Tenemos aquí un directo ¿Qué hace ese tío ahí? ¿Qué haces? ¿No ves que me estoy escondiendo? Bueno Vale Sigo a lo mío Sigo a lo mío pasando de ti, la verdad ¿Quién es un 4? Hostias, ¿esto qué es, tío? ¿Esto es la columna lanza? La columna lanza es donde están los... Donde se produce el evento de los legendarios en... En... Cuarta generación En Pokémon Perla, Diamante y Platino Hostia, esto es la columna lanza, ¿no? No me jodas ¿Sí, no? Diría que esto es la columna lanza Quizá esto es una referencia al remake de Pokémon Perla y Pokémon Diamante Podrían ser perfectamente Vale Contra este, por lo visto, ya he luchado Tenemos un teletransporte ahí Tenemos otro aquí dentro Vamos a meternos aquí dentro A ver a dónde nos lleva Esto es bastante lioso, la verdad ¿Contigo he luchado? ¿Hola? No, con esto no había luchado Vale, no sé en qué piso estamos ahora mismo Hay un cartel ahí Igual puedo mirar el cartel y ver en qué piso estoy Científico Tobías te desafía Tiene dos Pokémon Un Grimer o Grimer Es Grimer, ¿no? Yo lo he llamado siempre Grimer ¿Es Grimer o Grimer? No lo sé Habría que mirar la Wikileaks Y mirar cuál es la pronunciación de este Pokémon Pero ahora mismo no voy a hacerlo Así que vamos a hacerle psíquico Y vamos a reventar a Grimer Barra Grimer Más Grimer que Grimer No, no lo sé Da igual Fuera Fuera, un Pokémon menos Vamos a ver qué más nos saca Pikachu nivel 49 Vale Quizá debería poner otro equipo No Estaba pensando Quizá debería poner otro equipo Y que vayan subiendo Pero claro Debería dejar por lo menos Un par de Pokémon potentes No sé, no sé, no sé No sé, no sé qué hacer Digo esto porque Giovanni Y no digo Giovanni el de este evento Digo Giovanni Giovanni Líder del gimnasio de Ciudad Verde Tiene al Pokémon máximo nivel 50 Y tenemos ya a Pikachu 49 Y tenemos ya a los Pokémon bastante subidos Vale, piso 9 Vale, esto me gusta Porque puedo mirar por lo menos En qué piso estoy Mirando el cartelito Cura total, vale Cura total Y tú que te cuentas Bueno, tengo miedo Vale Ok Le he intentado hacer el lío Pero ya veo que no No cuela Pues nada Bienvenido a la novela planta Me impresiona que haya llegado tan lejos Ah, sí Me he colado en un teletransporte De esos tan guapos que hay por aquí Recluta que tiene Rocket desafía Tiene dos Pokémon Quizá a medida que va subiendo de planta Te lo saca a más nivel No me he fijado en los niveles del de antes Pero me ha sacado un Mug Nah, Voltor al 33 Están todos al 33 Sigo con Psíquico Sé que estoy quemando el Psíquico de Mr. Mine Pero... Quizá con este Pokémon Con Voltor, por ejemplo Podría haber hecho el ataque de tipo Hada Total Son los dos Y Mr. Mine también es tipo Hada Me voy a sacar un Raticate Voy a seguir Voy a seguir Quizá me he pegado con ataque rápido o algo de eso Pero... A Mr. Mine lo vamos a reventar Lo vamos a reventar con un Brillo Mágico Venga, vamos a usar el ataque de tipo Hada Que no tiene la misma potencia que Psíquico Pero bueno Supongo lo reventará Efectivamente Vale, Brillo Mágico debería mirar potencia y precisión de este ataque No lo recuerdo, la verdad Bueno, impresionante Venga, sí Me ha golpeado con el ataque rápido para molestar Y aquí hay tres objetos Revivir máximo Bueno No creo que sea útil Caramelo raro Bueno, podríamos subir un poco de nivel a Mr. Mine con el Caramelo raro Pero no es nada del otro mundo Y lanzo llamas Gracias De verdad, gracias 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 Ha costado, eh Ha costado Pero por fin tenemos lanzallamas Ahora es cuando Charizard tiene más ataque físico que especial Pero bueno, da igual Es que tiene 90 de potencia Es que tengo que sellarle lanzallamas, tío Lanzallamas es un ataque característico de Charizard No jodas Lanzallamas Es que le quitamos Tiene 120 de ataque y 114 de ataque especial Está más o menos igual Es un atacante híbrido De hecho Es un Pokémon muy completo 104 de defensa especial 98 de defensa Y después 132 de velocidad también Y 149 mps Es un Pokémon muy completo ¿Qué debería quitarle? Tiene el puño fuego Pero yo creo que debería tener puño fuego y lanzallamas Debería tener las dos, yo creo, eh Por si acaso El Pokémon que nos encontramos es defensor físico O defensor especial Le vamos a quitar el excavar Porque es un ataque que no me gusta nada, tío Si fuese otro ataque tipo tierra Un terremoto, por ejemplo Me lo pensaría más Pero es que excavar Me da bastante asco En serio, no me gusta nada Y ahora que he parado Voy a mirar un segundo Los datos de brillo mágico Que ahora mismo no No nos conozco demasiado 80 a 100 Ah, vale Tiene 100 de precisión Vale Y tiene 80 de potencia Que a ver, no es el psíquico Pero Sobra que bastante potente también Vale, pues en la novena planta Ya no tenemos nada más que hacer realmente Podemos subir a la décima Pero creo que en la décima No podíamos hacer nada, ¿no? O casi nada Bueno Nos podemos enfrentar a este Alto, ¿qué estás haciendo aquí? Pues estoy haciendo aquí Reventaros a todos los del Team Rocket Y por último a Giovanni, claro Tres Pokémon ¿Qué me llevas? ¿Qué me llevas? Drowsy Vale, no hay problema Tenemos la Bola Sombra Tenemos la Bola Sombra Con Mr. Mime Así que lo vamos a reventar Eso va más rápido seguramente Le sacó 8 niveles Bola Sombra Y Drowsy debería ir Fuerísima No tiene estado a favor Pero es súper eficaz Le sacó 8 niveles Efectivamente Drowsy Fuerísima Vale, ¿quién es el siguiente? Más tipo Psíquico Tipo Veneno quizá Zuba Tipo Veneno Pues nada, seguimos con Seguimos con Mr. Mime Podría hacerle Podría hacerle una Bola Sombra Voy a hacerle una Bola Sombra Por no gastar PPS de Psíquico Que no me dé una Bola Sombra Voy a reventarlo Es un Zuba Es un Zuba Le revento una Bola Sombra Vale, bien Más Golbat quizá Si me saca Golbat Usaré Psíquico Sí, es Golbat Con Golbat sí voy a usar Psíquico Porque es Golbat Quizá Quizá el Lago de la Sombra Aguanta No lo sé Seguramente no lo aguante Pero Vamos a Evitar riesgos Vamos a usar Psíquico Y si hace falta ir a curar Ahora para recuperar PPS Pues vamos a curar Y ya está Golbat fuera Y otro combate He ganado Vale Bien, sencillo Sencillo Bastante sencillo Los combates Vamos Bastante Altos de nivel Ahí está Giovanni Con el presidente De SILFSA Y aquí tenemos Un frasco De elixir máximo No nos vendría mal Quizá en vez de ir a curar Uso alguno Ya veré Aquí el hablando a 10 No se puede hacer nada más Así que vamos a bajar Podemos Meternos Vamos a meternos Por el teletransporte No sé en qué piso estaba Pero con este teletransporte Ya hemos visto Que no llegamos a ningún lado Y aquí en este piso Yo diría que no hay nada más ¿Verdad? Aquí hay un teletransporte Vamos a meternos No sé a dónde nos lleva No tengo ni idea Nos lleva aquí Y esto Vale Esto es la novela planta Acabamos de estar aquí Vale Y esto nos lleva Aquí Que esto no sé qué planta es Pero por aquí hemos venido Porque nos hemos enfrentado a ese Nos metemos aquí A este teletransporte Que nos lleva A hablar con estos dos Aquí ya hemos estado ¿Qué planta es esta? Vamos a mirar Qué planta es esta Planta 5 A ver Creo que antes Hemos llegado hasta la 3 Vamos a bajar a la 4 A ver si en la 4 he estado Hay un teletransporte aquí Aquí hay una de las hermanas Rocker Mira un Pórigo No me digáis Que ese Pórigo Me lo van a regalar Porque molaría Parece que el Team Rocket Está buscando un indroso Que se ha colado en el edificio Eres tú, ¿no? Sí, soy yo Ya podrías curarme o algo Ahí hay uno del Team Rocket Vamos a hablar primero con este A ver, con el Pórigo A ver qué se cuenta El Team Rocket quiere hacerse Con el control de Silve S.A. Y crear un Pokémon Super poderoso Y sin intentar enredaptar Al Pórigo en que cree No puedo permitir Que le ponga sus sucias manos encima He de adillar Una forma de llevármelo de aquí Oye, ¿y esa forma no es llevármelo yo? No parece que puede hacer nada No parece que puede hacer nada Hola, vamos a luchar ¿Por qué no te vas por ahí? He oído que los espárragos fritos Están muy ricos Bastante tenedio con el crío de antes Ha dejado todos mis Pokémon Para el arrastre ¿Qué crío de antes? ¿Dark? Si Dark está abajo ¿Está hablando de azul? No sé de quién está hablando ¿Tú quién eres? Qué extraño No es la clase de lugar Donde esperarías encontrarte un niño ¿Qué es este? ¿Qué hace este tío aquí? Pero este tío no es el Team Rocket, ¿no? Malabarista Rodrigo Porque luchas contra mí Tú eres el Team Rocket ¿Qué tienes que ver con el Team Rocket tú? Pedazo de inútil ¿Qué hace este tío aquí? No sé qué hace este tío aquí Vamos a meterle una bola sombra a himno Y vamos a ver si lo reventamos un golpe Sería lo suyo, eh Uf Uf Tiene buena defensa especial Himno, ¿no? Le bajamos la defensa especial Me hace hipnosis y me golpea Claro que sí ¡Claro que sí! Maravilloso Gracias Game Freak A ver Vamos a hacer bola sombra de nuevo A ver si Vale Está dormido Vamos a ver qué me hace Igual me hace come sueños o algo de eso Golpe cabeza Mr. Mike No tiene buena Golpe crítico No tiene buena defensa física Mr. Mike Encima me hace Encima me hace golpe crítico Vamos con Bola sombra Sigue dormido Golpe cabeza ¿Me hará crítico otra vez? No, no me hace crítico ¿Te despiertas Mr. Mike en el tercer turno? Me ha dado hipnosis a la primera Hipnosis cuando tiene un 50 o un 60% ¿No? De precisión Fuera Adiós, hipno Has estado bastante pesado Vamos a ver qué más tiene el malabarista este Que no sé qué hace el malabarista este aquí, la verdad Gana puntos de experiencia Mr. Mike Perfecto Charizard sube el nivel 48 Y me va a sacar a Haunter Vamos a seguir Vamos a seguir Y de hecho le voy a meter una bola sombra Haunter se va a caer de una bola sombra, ¿no? Psíquico es mejor, ¿vale? Porque tiene más potencia Tiene esta, por favor Pero No tenemos muchos PPs, tío No me apetece ir a curar Haunter cae de una bola sombra Perfecto Somos más rápidos, además Y el último Pokémon Que va a ser Hypno Haunter Cadabra Cadabra va a caer de una bola sombra También, sí Cadabra es un poco más, además Que tiene muy bajas defensas Eso sí Como sea más rápido Tenemos un problema No es más rápido Bola sombra para Cadabra Y Cadabra fuera Vale Combate ganado Combate, no sé Un poco raro, ¿no? Con este tío aquí Pokémon de tipo Psíquico y fantasma Y sinceramente no sé Qué hace este tío aquí Es el Team Rocket No es el Team Rocket Pero quería luchar No, no No he terminado de saberlo Mr. Mime nivel 42 ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? No sé ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué? ¿Por qué luchas contra mí? A ver Has conseguido llegar hasta la cuarta planta De 10 Antes de que la camine por delante Vale Por lo que me está diciendo Este tío tiene que ser el Team Rocket O algo Hostias Aquí hay gente chunga Vale Pensaba pasar por ahí abajo Pero no Me han visto Tú ¿Qué pasa? Jefe ¿Conoces a este crío? Sí, ya le gané Combate doble ¿Conoces a este tipo, José Ángel? Va a haber combate doble ¿Sois tan necios Como para entrometeros En nuestros asuntos? Para ser de pequeños Tenéis mucho coraje Cuanto todo lo diría Que nos tiene miedos Aunque seamos unos niños Eh, mocoso No tengas el estío con mi jefe O lo lamentarás Cálmate Basta con darles una buena acción A estos jovenzuelos impertinentes Bueno Nos enfrentamos a Atlas Este combate doble es nuevo Es nuevo Yo por lo menos no lo recuerdo, tío No Este combate es nuevo Cien por cien Vaya Eh, combate doble Contra a Atlas Y una recluta Tiene a Mook Y a Electro Pero ¿Cómo me sacas A un Cubo? Oye, ¿el juego Se está riendo de mí? El juego Se está riendo Muy fuertemente de mí Que me saca un Cubo Mook hace protección Vale, Electro Me va a reventar Electro Me va a reventar Autodestrucción Madre mía La estrategia del juego Vale Mr. Mine va fuertísima Evidentemente Y Cubo Cubo lo aguanta demasiado bien Tío, Cubo podría haber caído También, la verdad Eh, vaya tela ¿A quién se le ocurre sacar a Cubo? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a sacar Voy a sacar a Blasto Y si voy a matar a Cubo Voy a sacar a Blasto Y si voy a reventar a Cubo No, no, no No me da la gana En serio ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hace el juego Sacándole aquí a Dark Un Cubo? ¿De verdad? ¿Un Cubo, tío? Vamos a confiar En que Blasto Iba a aguantar Los dos golpes Mookie Y voy a reventar a Bueno, espérate El surf golpea a todos, ¿no? Vale, el surf golpea a todos Espero que surf Le meta a Cubo Y lo reviente Vale, la idea Ahora mismo Es reventar a Cubo No entiendo En serio No entiendo ¿Cuál es la estrategia del juego? ¿Qué te quieren complicar Este combate al máximo, no? Porque no entiendo En serio Vamos con surf Va a golpear a Mook Y a Cubo Vale, Cubo fuera Vale, perfecto Y Mook Mook un poco menos De mitad Un poco más de mitad Perdón Eh, reducción Hay que cambiar A Venusur ahora mismo Y tirar entrenadoras, ¿eh? Hay que sacar ahora mismo A... Vale, me saca Pitjot Gracias Gracias por sacar Un Pitjot Y no un Cubo Voy a sacar a Venusur Y que Venusur A la drenadoras, ¿eh? Necesito que Venusur A la drenadoras a Mook Porque si no Va a empezar a gustearse Con la reducción Y las protecciones de mierda Y... Y los tóxicos seguramente Y no... No me apetece Bajo aérea a Mook Vale, grande Le ha golpeado No le ha quitado una mierda Bomba Lodo Vamos a ver que hace Golpe crítico Joder Y Mook ha retrocedido Vale Que Mook retroceda Es muy bueno Lo malo es que ahora Puede meter perfectamente La protección Me la vuelve a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar A meter drenadoras Vale No he hecho protección Tajo aérea Dos Pitjot Para Wizi Vale, perfecto Y le metemos Drenadoras a Mook Antes de que haga Ninguna tontería Vale Wizi lanza llamas Wizi lanza llamas Vale Lo aguantamos bien, tío Venusur es un poco Que aguanta bastante bien Mook mete aquí tóxico Porque era la idea Era la idea Reducción Protección Tóxico Es el set de De hacer la guarra Con Mook Completamente Voy a meterle Drenadoras a Wizi También, ¿eh? Voy a meterle Drenadoras también A Wizi Sí Eh... Sí, le vamos a meter Drenadoras a Wizi Y vamos a ir curándonos Y en cuanto meta Drenadoras a los dos Seguramente Cambia Seguramente Cambiamos de Pokémon Cambiamos a Charizard Bueno, es que Charizard Ya no tiene ataque De tipo tierra Y no puedo sacar Las aslas Porque Pasa lo que pasa Doble protección Han hecho, tío Quieren reventar A Pidgeot Pidgeot va a caer, eh Pidgeot va a caer Pero seguro Vale Mook Le vamos quitando ahí vida Perfecto Vale Nos recuperamos ahí un poco Y voy a meterle Drenadoras a Wizi Antes de que siga Haciendo protecciones Y mierdas Pues no sé Igual no cambio, eh Igual no cambio Porque las drenadoras Estoy viendo que van a ser Demasiado claves En este combate Porque tienen Tienen intención O por lo menos veo Que tienen intención De hacer la guarra Solo hay que ver Cómo han empezado El combate, joder Ha empezado con Mook protección Electroautodestrucción Es que Madre mía Qué estrategia es esa, tío Qué locura Vale Drenadoras para Wizi Vale, ya está Ya protege lo que te dé la gana Que vas a acabar muriendo Y vamos a ver Qué Pokémon saca ahora Lo suyo es que Pidgeot Caiga, tío No tiene un Pokémon De tipo tierra Tenía el Q-1 Pero el Q-1 de verdad Q-1 no Saca un Pokémon De tipo tierra, tío O tipo psíquico O algo, tío No tienes nada, Dark ¿En serio? Vamos a sacar a Raticate No creo que tenga Raticate Con protección y mierdas Pero por si acaso Vamos a meter Drenadoras Antes de que empiece A hacer gilipolleces No me apetece Que me hagan la war Otra vez Metemos Drenadoras Tío, tarda mucho He hecho el ataque Hace un rato Ha usado golpe bajo Claro, yo he metido Drenadoras Y Pidgeot respiro No sé quién habrá golpeado Raticate Pero No ha servido Para ninguno de los dos El golpe bajo O no habría servido Para ninguno Bomba lodo de Wizi Va a seguir reventando A Pidgeot La verdad es que puede reventarlo Porque para lo que hace Para lo que está haciendo Pidgeot Podría reventarlo Me recupero de Raticate Y me recupero de Wizzing Y ahora le voy a meter Un megagotar A Raticate A ver si lo reventamos No quiero meter el sustituto Porque Wizzing De un lanzallamas Revienta el sustituto ¿Vale? Entonces Creo que es una tontería Lo que sí voy a hacer Es meter un megagotar A Raticate Vamos allá Megagotar para Raticate Pidgeot Que va a caer en este turno A no ser que haga respiro Pero es que Pidgeot Es muy inútil De verdad Este combate doble Es una mierda Le hace ataque rápido Raticate Menudo inútil Dark Primero te saca un Cubum En vez de un Marowak Y ahora saca un Pidgeot Que no ha hecho absolutamente nada Vaya tela Vale Raticate cae Lo hemos reventado El megagotar Y Wizzing tiene treinadoras Vamos a ver que se acaba Saca un poco Me va en condiciones Por favor Lanza llama Lanza llama Me va a golpear Pero no demasiado Me quema Lo estaba viendo venir Me voy a curar la quemadura Me voy a curar la quemadura Porque el megagotar No mete mucha Wizzing Y Con las entrenadoras Por lo menos Va a ir bajando vida Dark saque a Jolteon Vale Bueno Saca a Jolteon Vamos a ver que hace Jolteon Vamos a usar Tengo un Antiquemar Sí, tengo un Antiquemar Vamos a usarlo en Venusur Y vamos a ver que hace Jolteon Tengo bastantes ganas de ver que hace Bueno Ha golpeado Le ha bajado vida a Wizzing No sé si cae con las entrenadoras O se va a quedar a poco Vamos a ver Cae Vale, perfecto Wizzing debilitado Venusur que está perfecto ya Sin quemadura y sin mierdas Y Dark es que tiene un Jolteon Vamos a ver que hace Jolteon Golbar Vale Jolteon Revientalo de un golpe Por favor En serio Por favor Drenadoras Voy a hacer Drenadoras Antes de que empiece con tonterías Proteger un primer turno Ojo No, no usa protección en primer turno Usa Impact Trueno De verdad Un Jolteon a nivel 37 No tiene un ataque de tipo eléctico Mejor que Impact Trueno De verdad Triturar Cárgate a Jolteon también Cárgate el equipo entero de Dark Si es malísimo De verdad Es malísimo Este combate es difícil Porque hace tonterías Te saca Pokémon de mierda ¿A qué viene a sacar un Cubo? ¿A qué viene a sacar un Cubo a nivel 37? ¿Por qué no tienes a un Marowat? No lo entiendo Después se saca un Pidgeot Es que no sé Cosas raras Cosas muy raras Mega Gotar Para Golbat Y en principio Con el Impact Trueno De Jolteon Y el Mega Gotar Que le metamos Lo tenemos hecho Vale, ya está Y encima se nos va a quedar Venusur Completo de vida Perfecto Pues buen combate Por nuestra parte Mal combate Por parte de Dark Y por eso se ha alargado Demasiado Se ha alargado Demasiado Si hubiese sido Un combate doble yo solo Habría terminado Mucho antes Vale, Venusur Sube de nivel Sube a nivel 48 Y vencemos a Atlas Quizá ahora no sea la llave No lo sé Atlasur Sube a nivel 50 Vaya, de nuevo Ah Arx ¿Pero por qué? Pues porque sí Hemos llegado gracias a mí La verdad Así que tu victoria La anterior ocasión No fue fruto de la casualidad Está claro que debemos Tener más cuidado Con vosotros dos Apartaos Pues a Dios Se ha enfadado Sí, enfadate Eres malísimo De verdad, tío Te voy a reventar Anda, mira Se le ha caído algo La llave magnética Gracias Tenemos la llave magnética Claro que sí Vale, perfecto Podemos ya abrir Todas las puertas Y podemos Ver mejor Digamos Lo que es esta Este sí el FSA Voy a coger primero el objeto Ahora nos enfrentaremos a él E3 máximo Vale ¿Quién tengo de primeras? Vale Tengo el equipo curado Me ha curado el equipo Vale, gracias En este piso estudiamos La tecnología De las pokeballs Vale Pues muy bien ¿Y por qué luchas? No sé por qué lucha Quizá Dark se queda ahora aquí Para curarme Sería la hostia No lo sé La verdad Vamos con Mr. Mine Tiene a Moog Moog nivel 35 Vale Vamos con Psíquico Y Y va fuorísima Vale Lo bueno Es que me hayan curado Sobre todo los PP Que vuelven a Vuelven a estar perfectos Vale Moog fuera Ganamos este combate Vamos a irnos de aquí Vamos a ver Si en este piso Hay algo más Y si no hay nada más En este piso Vamos a ir desde el piso 1 Abriendo todas las puertas estas Para ver que podemos encontrar Vale Si me voy a tener que enfrentar a este Venga Si Hay un Hay un Intruso Si Venga Que vas a hacerme Con dos pokemon Que vas a hacerme En serio Que vas a hacerme Con un Ekans Tío Con un Ekans Quieres hacer algo Vas mal Vas bastante mal Voy a meterle una bola sombra Vale Para ir guardando PP ese psíquico Bola sombra Va a reventar a Ekans ¿Verdad? ¿Verdad? Le saco nueve niveles Si No Pues no No Evita el ataque Gracias por evitar el ataque Mr. Mine Gracias De verdad Era necesario que evitases el ataque Porque Quería que te quedases Entrado de vida Ekans Vamos a ver que más nos saca Un Arbok Quizá Koffing Within Erraticate Hypno Vale Vamos a seguir contra Hypno Vamos a tirar de bola sombra Y Vamos a tener que meter dos golpes Ya lo hemos visto antes Hypno aguanta uno Hypno aguanta uno Tiene buena defensa especial Vamos con bola sombra Bola sombra Me va a meter en mitad de vida Más en mitad de vida Vale Y ahora le metemos la otra mitad Meditación Meditación dime que es para subir ataque Sí Se sube el ataque físico además Para meterme algún golpe cabeza Supongo que será su idea Pero Demasiado tarde Bola sombra Y ahí está Hypno fuera Vale Pues Hypno debilitado Y Vamos a continuar Con este Con este Sí Tenemos ahí una puerta Una puerta que nos lleva a una zona de cajas Quizá hay algún objeto por aquí Sí Hay un objeto Uno mínimo Dos Foco resplandor Vale El ataque de tipo acero Pero creo que es especial Para Sandsland no nos sirve Y cinco pokéboles ¿En serio? ¿Cinco pokéboles tío? Aquí hay un teletransporte Que no sé de dónde nos lleva Pero no voy a presionarlo Mira aquí se ve otra vez esto Mira y esto es de Esto es la torre quemada ¿no? Bueno la torre quemada Bueno sí La torre de Ho-Ho Sabéis cuál es perfectamente Esto de aquí Esto de aquí ya sí que no sé lo que es Pero esto de aquí es Esto es la torre de Yoto ¿Cómo se llama la torre tío? ¿La torre arcoiris? No La torre arcoiris No me suena el nombre de torre arcoiris La verdad No sé qué es No sé cómo se llama tío Pero la torre donde Puedes capturar a Ho-Ho En En Pokémon Oro ¿Cómo se llama la torre tío? ¿Cómo se llama tío? No sé cómo se llama tío No tengo ni idea Da igual Da igual No sé Es esa Sabéis perfectamente a lo que me refiero Aquí hay un Zuat Vale hay un Zuat Nivel 33 Zuat Bola Sombra Cállese un golpe Es una de las hermanas Rocket No me he fijado la verdad Bueno nos fijaremos ahora Cuando termine el combate Hablaré otra vez a ver qué me dice Pues pensaba yo que venciendo a las cuatro hermanas Nos daban la llave Pero Parece que no Parece que nos han dado la llave ya Nos han dado Aldas En ese combate doble Y venciendo a las cuatro hermanas No sé qué nos darán Pero algo supongo Supongo que algo harán Vamos con Psíquico para Arbok Y bueno Le he metido un Psíquico Y no nos hago la sombra Porque ya hemos visto Que Kans antes la ha aguantado Así que No vamos a hacer el tonto Y vamos a usarle aquí directamente Psíquico Vale fuera No he desejado que ejecute mis órdenes Menuda ejecutora estoy ya está Sí muy bien Eso me recuerda que Execute Evolución Ahí se transforma en Executor No me dice nada De las hermanas Rocket Así que O no es O pasa completamente Aquí hay una zona A la que puedo acceder No Sí Puedo acceder aquí Entrando por aquí Y usando la llave ¿Se sabe algo de Porygon este? No, no se sabe nada De Porygon este No sé qué hacer con Porygon No sé si se puede hacer algo O si hay que hacer algo Para conseguir ese Porygon De momento Vamos a seguir con esto Tenemos aquí una protección especial Llevamos 32 minutos Pero voy a seguir un poco más Porque este evento es muy largo Vale Y me apetece seguir más Vamos a bajar Vamos a ir a la primera planta Y vamos a ir viendo Todo lo que podemos Abrir Vale, en principio Esta es la segunda Y esta de aquí abajo Debería ser la primera planta Vale Aquí tenemos esto Por aquí hay alguna zona A la que pueda ir Hay un teletransporte Por aquí hay alguna puerta Aquí hay una Vale, hay una aquí Y hay otra ahí abajo Aquí no hay nada Guau, no, socorro Ah, no perteneces al Team Rocket Perdona, lo di por supuesto Te voy a regalar Uno de nuestros productos Por las molestias Autodestrucción Vale, pues conseguimos una MT No es la MT más útil Pero ahí está Y aquí tenemos otra puerta Hola, tú vas a luchar, ¿verdad? Ayúdame, soy un empleado De Silve S.A. Vamos a ver Si fueses un empleado de Silve S.A. No querrías combatir Digo yo Eh, Rogelio Rogelio, vamos a hablar Wizzing Vamos a ver Qué pasa con este Wizzing Vamos a ver Qué pasa con Wizzing Y con Rogelio Vamos a usar Psíquico Nivel 35 Psíquico y fuera Psíquico y fuera Vamos allá Wizzing va a caer con golpe ¿Verdad? Sí, perfecto Pues Wizzing fuera Ganamos el combate Y a pensar ya En el siguiente Hay un teletransporte por ahí Quizá hay algo, ¿eh? Quizá hay algo por ahí Por esa zona Blastery nivel 48 Vale, pues Qué tapadera Si has sido tú El que has luchado conmigo Bueno Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejar el episodio por aquí Por cierto No he llevado ningún Pokémon detrás, tío Mira No voy a poner ningún Pokémon detrás Porque no está Aquí en Silve S.A. No creo que sea Demasiado importante llevar uno Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Como decía Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, Cranks Adiós